Continuamos con este subprograma Al Punto. Señores, cabe preguntarle a los señores de la Junta Central Electoral, al señor Julio César Castaño Guzmán, si los equipos que se van a utilizar en las primarias abiertas del PLD y en la cerrada del PRM funcionan con Internet o si no funcionan con Internet, porque esa parte, y alguien me llamaba ahorita y me estaba preguntando sobre eso y yo le decía que no tenía ni la más mínima información, pero yo todavía no he escuchado a la Junta Central Electoral hablar sobre esto, porque imagínense ustedes, en el caso de que estos equipos funcionen con Internet, los amigos de allá de Cana Chapetón en Montecristi, que no se me molesten, que no se me enojen, pero imagínense ustedes, ¿qué funcionamiento van a tener esos equipos ahí? O supongan ustedes aquí, en estos campos de la cordillera central y de la setentrional, lo de la sierra, donde no hay Internet por ninguna parte. Entonces la Junta Central Electoral va a tener que clarificar eso, porque aquí hay muchos puntos donde no hay Internet, y si funcionan con Internet, los benditos aparatos, que por cierto a mí me parece, me pareció muy moderno, muy cómodo la forma de votar, pero hay una queja generalizada, aparte de que no sabemos si funcionan con Internet o sin Internet. Ayer hubo una reunión con los representantes del PLD ante la Junta Central Electoral y el PRM, y ambos miembros de ambos partidos presentaron diversas quejas, por ejemplo, como la calidad de la tinta en el papel impreso, porque cuando ese papel, cuando usted ya haya votado, que haya votado el proceso digitalmente, fundamentalmente, se imprime un papel que es el que usted va a depositar en la urna. Y eso es lo que vale, eso es lo que se va a contar. Aparte de que va a haber un registro digitalizado, pero ¿qué va a confirmar lo que está digitalizado o lo que se depositó en la urna? A ver si es verdad. A ver si congenian una parte con la otra. Es decir, que a mí me parece muy inteligente, y lo veo muy moderno, porque a mí me gusta la tecnología y estoy de acuerdo con estos equipos que ha buscado la Junta Central Electoral o que ha comparado para el proceso de las primarias abiertas del PLD y la del PRM. Entonces, si hay problema con el papel, como decía el representante ante la Junta Central Electoral del PRM, Orlando Jorge Mera, que dice que el papel y la tinta es un papel muy frágil, y es probable que en el roce, a medida de que se vayan trasladando todo esto volante, es probable que se borren. Por ejemplo, aquí hay muchos supermercados que tú vas y compras, haces una compra, señores, y te meten una factura. Yo tengo que guardar factura por una situación, pero yo tengo un viaje de factura ahí que he guardado, señores, que no se le nota absolutamente nada. Y yo solamente me quedo ponerme la mano en la cabeza y decir, Dios mío, ¿qué yo voy a hacer ahora? Cuando a mí se me exija en cualquier momento que presente esto, voy a presentar un papel en blanco. Entonces, eso es lo que la Junta, o más bien Orlando Jorge Mera, ha expresado, y la Junta tomó anotaciones sobre esto, y creo que tiene el tiempo para cambiarlo, en caso de que probablemente pueda suceder lo mismo. Yo fui a un centro aquí, a comprobar cuál era el procedimiento, pero no me fijé de eso, del papel, ni mucho menos de la tinta, pero el PRM se está quejando de que es un papel demasiado frágil. Además, también, la Junta Central Electoral dice que admitió que la primera inquietud expresada, que sugirió, o que se sugirieron en torno a los temas que se dilucidaron allí, podría ser principalmente, o más bien preguntaron los miembros de ambos partidos, si se podría identificar la persona que emitió el voto. Señores, eso materialmente hablando, eso es imposible. No hay forma de identificarlo, por una razón que es muy obvia. Primero, no hay un equipo de vigilancia. Segundo, los equipos no tienen cámaras. Y tercero, ¿quién va a tener control de eso, señores? Tú sabes la gente que va a votar ese día, y más en el proceso este abierto del PLD, ¿qué es donde puede votar todo el mundo? O sea, usted tener un control sobre eso va a ser un tanto difícil. Es decir que, yo creo que esa petición que hizo el PRM, de decir que si se podría identificar la persona que votó, eso para mí materialmente hablando, eso es imposible de identificarla. Se podría hacer, pero imagínese usted, que usted ponga personas en eso, tendría que pasarse a tirarle fotos. Entonces, para mí eso es un absurdo. Entonces, la Junta Central Electoral tiene un gran reto. Tiene un gran reto y nosotros apostamos a que va a ser un buen trabajo porque tienen los equipos, tienen el presupuesto, tienen el personal, tienen el apoyo de organizaciones internacionales para que este proceso que van a tener tanto el PLD como el PRM sea un proceso diáfono y que todo el mundo quede satisfecho, señores. Porque ustedes, como ustedes recuerdan, todos los procesos electorales en la República Dominicana anteriores, en su gran mayoría o en la inmensa mayoría, son exageradamente cuestionados por los resultados. Ya no. Antes, de acuerdo a la ley del régimen electoral se ganaba, era por un margen de votos. Ya no. Ya en República Dominicana hasta por un voto, un candidato. Bueno, aquí hubo un senador de la provincia del sur, amigo de Juan Esteban Inver, el senador Dionis Sánchez. Ese senador yo creo que fue por un voto que ganó en las elecciones pasadas. ¡Por un voto! Imagínense ustedes. Pero, eso tiene lógica. Y nosotros apoyamos eso. Tiene lógica. Para ganar no hay que tener 200, 300 votos por encima. Uno marca la diferencia. Y si está establecido en la ley, pues bueno, eso está bien. Nosotros apoyamos, yo apoyo esa parte. De manera que volvemos y reiteramos, Julio César Castaño Guzmán, amárrese bien los pantalones, porque usted no se puede quejar. Todo lo que usted ha solicitado se le ha dado. Usted solicitó un mayor presupuesto, el Estado se lo dio. Usted solicitó una vigilancia por parte de la OEA, viene un gran equipo a vigilar eso. Todo lo que la Junta Central Electoral ha solicitado, se le ha otorgado. Ahora, en la institución, con más dicha en el Estado, yo no había visto eso. Porque yo conozco muchísimos amigos que trabajan, que manejan instituciones en el Estado, y viven quejándose, señores, principalmente por el tema del presupuesto, que todos los años se lo viven recortando. Pero a la Junta Central Electoral, no. Todos los años se lo viven aumentando. Ustedes recuerdan el pleto que ellos tenían. Decían que las primarias abiertas del PLD y la del PRM salían por más de 10 mil, por cerca de 10 mil millones de pesos. Entonces, yo no sé si ellos se referían al proceso completo, pero bueno, hay que esperar a ver si es cierto lo que está manifestando el presidente de la Junta Central Electoral, de que van a dar resultados positivos. Eso es lo que la sociedad espera, que den resultados positivos y que si pueden ahorrarse un dinerito de esa cantidad de millones que se le dieron para que ustedes hagan lo que le manda o lo que le corresponde hacer por ley, pues traten de ahorrarlo porque el Estado Dominicano, señores, nosotros tenemos muchísimas necesidades. Miren lo que tuvo que hacer recientemente el Banco Central. Tuvo que inyectar unos 150 millones de dólares. 100 lo utilizaron de las reservas para dinamizar un poco la economía porque no se está sintiendo el dinero. No se está sintiendo la movilidad. Se siente, pero no, caramba, hay mucha gente con el grito al cielo. De manera que le auguramos muchos éxitos a la Junta Central Electoral. Sabemos que o más bien han mostrado, ellos han mostrado la intención de hacer una labor loable en este proceso que se avecina y para que no hayan mayores contratiempos, señores de la Junta Central Electoral. esas sugerencias que le hicieron ayer los representantes tanto del PLD como del TRM, tómenlas muy en cuenta y si la pueden cambiar, háganlo ahora porque pueden utilizarla en cualquier vaina que se arme por ahí, escúcheme por el término. Pueden utilizar todo esto que ellos le han exigido a ustedes en contra de ustedes. Así que traten de hacer las cosas lo más bien posible porque principalmente no son los partidos políticos que deben quedar satisfechos, es el pueblo dominicano y lógicamente los partidos políticos que son los que apuestan en su gran mayoría a que los procesos le queden muy bien. De manera que la suerte esté echada ya. Solamente queda que ustedes hagan su trabajo. Vamos a una pausa y regresamos en breve con otro tema. ¡Gracias!